Bueno, soy José Francisco Romeu, soy el jefe de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm y bueno, pues hemos estado aquí en Valencia desde toda la comunidad autónoma un poco para elaborar el decreto que va a salir de la ya hecha Ley de Juventud y bueno, pues hemos empezado a tratar, pero lógicamente nos ha faltado tiempo y bueno, pues sí hemos adelantado algo, hemos puesto varias opiniones, hemos puesto cosas en común pero lógicamente ha faltado tiempo y supongo que tenemos que seguir después desde cada uno de nuestros lugares de trabajo, seguir trabajando para finalizar un poco entre todos ese decreto que va a salir desde el Instituto Valenciano de la Junta.